2 me están mucho miedo y una bella y 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 ah ya no ah 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 y y y así que si y aquí que nos vamos a venir arriba arriba y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostia, el arnado de Javi! ¡Guay, ya tenemos cotillo para el gluten! ¡Cállate, ya tenemos cotillo para el gluten! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Manos! ¡Que bajamos!